¡A la pisa! ¡Vamos, Julia! Un poquito más abajo ¡Arriba! ¡A ver los nietos! ¡Los hijas! ¡Los yernos! ¡Vamos, sal! ¡Vamos ahí! ¡Aquí hay alguien! ¡Esto es el salto! ¡Esto es el salto! ¡Mamá! ¡Uno puso con un antacito de chihuahua! ¡Arriba! ¡Azo! ¡Me ayudamos aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Y ahora está! ¡Poco que te invito! ¡Los no comprendo! ¡No puedo más que pensar! ¡Y siempre trae un poco de llanocito! Reconocerlo, mujer y gana Reconocerlo, mujer y gana Arriba, arriba Tus muchachos, mamá, tus muchachos Ajá Arriba Feliz cumpleaños Arriba, arriba Arriba Si llega la tarde, se fuera con la ropa Es porque te hagaslo, por eso te hagaslo Yo no contigo, tu forma de pensar Tu forma de pensar, tu forma de pensar Tu forma de pensar, tu te hagas abajo Tu forma de pensar, tu te hagas abajo Y si cosa de mi chulita, siempre nos docello Y abriendo nuestro cariño, siempre nos docello Y si cosa de mi chulita, siempre nos docello Y abriendo nuestro cariño, siempre nos docello Eso Vamos, culla Culla, culla Arriba, cipana, arriba Tus muchachos, tus muchachos Eso Eso Culla, culla, culla Eso Te dejo la punta Ya no me está Amiga Vamos, vamos, culla Minda Culla, 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 culla Tulla 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 ¡Vamos, Marajulia! ¡Vamos, Marajulia! ¡Vamos! ¡Vamos, Marajulia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Familia Chimala! ¡Vamos! ¡Pistura! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos los nietos! ¡Las nietas! ¡Las nietas! ¡Los nietos! ¡Las nietas! ¡Que mañana, mañana, me te morí! ¡Pasado, pasado, me dejaré! ¡Comence, comence, te dedicar! ¡Con mi amigo te voy de casa! ¡Que mañana, mañana, me te morí! ¡Pasado, pasado, me dejaré! ¡Comence, comence, te dedicar! ¡Comence, la frente, te voy de casa! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sin duda! ¡Sin duda! Y así como va la cocina ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Para mamá Julia! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Banani! ¡Arriba! ¡FOk! ¡As Sharpera! ¡Denicios! ¡Gracias! ¡Dubierta! ¡Arriba! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!